La familia del acusado de terrorismo, Juan Carlos Santisteban, piden que sea excluido de las audiencias debido a su precario estado de salud. Se le ha descubierto a raíz de las fiebres y del problema de próstata, una infección en la sangre muy fuerte que no ha cesado la fiebre todavía. Buscando consideración de las autoridades por el estado de salud de su padre, la hija de Juan Carlos Santisteban, acusado de supuesto terrorismo, asegura que está imposibilitado de asistir al juicio oral por el caso. Los dolores son demasiado fuertes, ¿no? Él sigue con medicación, él sigue con suero, él todavía sigue con antibióticos muy fuertes porque la infección todavía no ha cesado, ¿no? Los años de investigación en este supuesto delito, según la hija de Santisteban, han deteriorado su salud, sin embargo, este se niega a ser apartado del caso. Mi padre es un hombre que ya tiene 71 años, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar hace ocho años, bueno, todas las personas van a ir deteriorándose a medida que pasan los años, más a esta edad que él tiene, ¿no? Nosotros queremos que él siga en el juicio para demostrar, porque somos los primeros en querer que se demuestre la realidad, ¿no? La inocencia de mi padre.